Bien amigos, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de análisis del lunes. Hoy es 24 de mayo del 2021 y bueno, iniciamos aquí con lo que son las noticias por esta semana. Vemos que el lunes 24 de mayo no hay nada. Martes 25 de mayo solamente sesión de tipos de interés en Nueva Zelanda. Mañana 9 de la noche a la Colombia. El miércoles no se ve nada de alto impacto y el jueves no hay nada interesante. Simplemente noticias normales que algunas páginas las catalogan como importantes, pero no es quemado mucho. ¿Listo? Bueno, vamos a importar aquí lo que es el gráfico. Perfecto. Y bueno, veíamos en el Libra UD, movimiento alcista bastante potente. Tenemos acá un posible movimiento sana liquidez. Probablemente venga hasta acá. Lo más importante para nosotros, series de paroles de la tendencia, ¿no? Entonces aquí tenemos una línea de tendencia que va bastante lejos. No hay nada que mirar por este lado. Y simplemente podríamos esperar un retroceso. Un retroceso que si viene a este nivel, pues se pondría interesante. Ahí tenemos lo que es nuestro order block. Al hacer un alto más alto. Y un Fibonacci que podemos mostrar del punto bajo al punto alto. Ahí está. En la zona del 78. Un precio que conecta muy bien sería el 82.200. Podríamos esperar en ese nivel que el precio venga y a ver si continúa. No, todavía no está ahí. Perfecto. O sea, que lo dejamos. Libra ya en el marco de tiempo diario. Tengo muchos gráficos que están borrados porque estuve dando la clase en Bogotá. Entonces, pues de momento estaban borrados. Así que con su movimiento alcista sin ningún problema. Vamos al marco de tiempo diario y simplemente vamos a trazar una línea de tendencia. Conecte los puntos. Ahí está. Donde posiblemente el precio vuelva a subir. Tenemos aquí una primera zona de liquidez. En esta zona. Y una segunda zona de liquidez. Bueno, podría ser casi que la misma. Y esta última de acá. Podríamos trabajar todo esto como una zona de liquidez. Del precio salga aquí. Podríamos trazar un Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y ahí encontramos unas bonitas conexiones. Este order block. Zona del 78. El precio es de 1.53.500. Es un super precio muy interesante. Que podríamos estar esperando, revisando. Ya el precio se mete en zona. Y ante una casa de stops con un brazo por fuera de este nivel. O sea, algo que salga de aquí. Y que vuelva ahí entre y el precio cierre por dentro. Bueno, maravilloso. Porque seguiríamos en un movimiento alcista. Bien. Entonces, tengámoslo ahí en cuenta. Muy pendiente. Es posiblemente el marco de tiempo de una hora. El precio se arrime con fuerza. Algo parecido a lo que sucedió aquí. Y ahí pues vamos a estar pendiente. ¿Listo? Vibra acá. Arranca su movimiento bajista. Después de tomar un poco de liquidez en la zona superior. Marco de tiempo de cuatro horas. Tenemos un quiebre de estructura hacia la zona baja. Y aquí trazamos el Fibonacci del punto alto del punto bajo. Bien. Estiramos un poquito. Tenemos una zona de desbloqueaje en este nivel. Un poquito más arriba. En el 1.71200. Hay buenas oportunidades. Bien. Para una venta. Si el precio se arrima ahí. Bonitas posibilidades de tomar un trade en venta. Ups. Perdón. Esa no era la herramienta. La herramienta que voy a utilizar era esta. Bien. Perfecto. Ahí está. Muy, muy bien. Sencillo. A veces hay que hacerlas sencillas. Muy bien. Libradora en el marco de tiempo diario. Observemos aquí. Venía haciendo un patrón. Bien interesante. Patrón M. Posiblemente el precio si baja un poco más. Se ponga mejor y más interesante. Podría tomar liquidez en este nivel. Y lo mejor que podría hacer sería venir hasta acá. De momento. Hagan la zona alta. Todavía el precio no llega a ese nivel. Sí. Tenemos esta zona. Y el precio podría bajar un poco. Simplemente yo trazo el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y muy probablemente venga hasta aquí. Hasta la zona entre el 61 y el 78 para girar hacia arriba. Por el momento todavía le falta por subir. Si en día de hoy no cierra por encima de esto. No hay problema. Muy probablemente el precio venga acá. Porque debería venir a la zona superior. Buscar liquidez y luego sí tener potencia para empezar a bajar. O sea que todavía le falta. Libra neozelandés. Se arriba en la zona superior. Va bien. Ya puedo quitar esto. Podría trazar una línea de tendencia. Algo más o menos así. Podría tener claro esta zona de acá. Podría trazar el order block. Podría trazar un Fibonacci. Perfecto. Y esperar en este nivel que todavía puede faltar un poquito. Hay una zona de soporte resistencia acá. En el 61.8. El precio de 96 cerrados. Un precio interesante que podríamos revisar. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Libra neozelandés. La libra se arrima a las zonas de entrada. Dios dólar pegaba ahí. Dólar yen. Trata de arrancar y no ha podido. En el marco de tiempo de diario. Lo veíamos con una postura alcista. Intentando. En el marco de tiempo más pequeño. Observábamos como el precio iba. Venía puna. Explotaba. Ayer se hizo ese movimiento. Ustedes ven ahí un quiebre de la estructura hacia la zona superior. Voy a trazar aquí lo que es order block. Voy a trazar el Fibo. Y en toda esa zona está el precio pegando ahí. Bien. Ahora. Marco de tiempo más pequeño. Marco de tiempo de cuatro horas. Para ir en orden. Organizo las cosas que estaban aquí. Aparentemente se vio un quiebre de la línea de tendencia. De hecho se ve claro. El quiebre de la línea de tendencia. Sin embargo. No ha cambiado de estructura en marco de tiempo diario. Sigue siendo alcista. Y el precio. Aparentemente. Deja me hecha de aquí. Diverge con fuerza en esta zona. Posiblemente tenga una postura alcista durante esta semana. El precio quiebra. La estructura. Retrocede. Toma una primera impresión. A las personas que tomaron el trade aquí. En la zona del 78. Ya se les quemó esa pólvora. Como digo yo. El precio reaccionó. Y ahora ya no es bueno tomar trades aquí. Porque ya el que reaccionó. Y los llevó al 1.1. No requíben. Y ya los hacen requíben. No todavía. No tienen la posición alcista. Espero y ver si el precio reaccionó. Esa es la zona superior. De momento. Esperar un poco más de liquidez. Aquí hubo liquidez interesante. Se tomó liquidez en esta zona. No llegó hasta el siguiente nivel. O sea que puede subir. Y podrían haber buenas oportunidades. En caso de que haya un movimiento de manipulación por debajo. Y luego un arranque fuerte. Para que lo tengan ahí en cuenta. Pero el franco en el marco de tiempo diario. Continúa bajando. Todavía no hay nada claro aquí. No se ve nada claro. Y el USCAD. También por allá abajo. Pegado. Nada interesante. Que alcancemos a ver con claridad. Nada, nada interesante. De hecho está difícil. Hasta las líneas de tendencia. Y todas las cosas. Está bien, bien, bien extendido. Hacia la zona inferior. Bien. Eurodólar. Posiblemente. Continúa con su movimiento alcista. No tomó la suficiente liquidez. En la parte superior. Si me voy a un marco de tiempo más grande. Pues podría seguir hasta este nivel. O podría seguir hasta este nivel. Bien. O sea, tenemos zonas muchísimo más altas. Que podrían ir a ser tocadas. Que hay que tenerlas en cuenta. Bien. Marco de tiempo diario. Eurodólar. Continúa siendo alcista. Trazo lo que es la línea de tendencia. Y espero. El precio se acumula aquí en este nivel. Y hay que esperar. Lo más probable es que salga hacia la zona superior. Pero pues hay que esperar. Esperar. A que retroceda. Porque no ha retrocedido lo suficiente. Si yo trazo un Fibonacci. El Fibonacci se encuentra bastante lejos. O sea, que podríamos esperar un poco más. Y lo que es el order block. Pues de momento también se encuentra lejos. Entonces esperemos que retroceda. O sea, le van a hablar en la misma situación. Aparentemente no puede continuar. No ha tomado la suficiente liquidez. Miren que cuando tomó liquidez aquí en este nivel. El precio se subió con muchísima fuerza. Entonces es de esperarse. Algún tipo de manipulación. A la parte inferior. Para que explote hacia arriba. Miren que aquí. Después de hacer este movimiento. Tampoco alcanzó a llegar a esta zona. Ya que es probable que la manipulación. No accede. A venir a buscar esta zona de aquí. Para luego explotar hacia la zona superior. Entonces téngalo ahí en cuenta. Que si eso llega a suceder. Pues se pone bien bien interesante. Tenemos aquí líneas de tendencia. Que tocan varios puntos. Mientras. Siempre lo digo. Mientras los mínimos. Sigan manteniéndose en esos niveles. El precio seguirá siendo el SISTA. Miren. ¿Sí? Hay personas que podrían trazar esto así. Decir. Ah, ok. Es un hombro cabezado completamente válido. Cada quien ve el mercado desde su punto de vista. Desde mi punto de vista. En este caso. Si lo trazar así. Claro. Hombro cabezado. Hombro clarito. Pero no hay mínimos más bajos. El precio todavía no ha hecho mínimos más bajos. De hecho. Los mínimos siguen siendo más altos. Entonces. A tener paciencia. Esperar un alquíes fuerte. Como lo sucedió aquí. Y ahí el precio se va. ¿Listo? Eso es lo que hay que esperar. Paciencia. Audecat. Completamente bajista. No hay nada ahí. Audeyen. Miren lo importante. El precio intenta en una y otra y otra y otra vez. Sigue respondiendo el orderblock del marco de tiempo diario. Aparentemente se vuelve un poco bajista. Vamos a ver. Cuando ya el precio se estrecha aquí en esta zona. Se puede o tomar un movimiento alcista. O tomar un movimiento bajista. Es paciencia. Es esperar a que eso se dé. Bien. Pero ahora continúa subiendo. Creo que cada vez está más cansado. Creo que cada vez se extiende más el movimiento. Esta zona. Que era una zona importante. Después se terminó cerrando por encima. O sea que podríamos esperar que el precio siga subiendo. El precio siga y siga subiendo. De momento hay cierres muy por encima. Podrían ir al 78. Y sin problema seguir subiendo. O sea que el oro de momento ya no es viable para ventas. Euro ya se encuentra lo suficientemente alto. No hay nada ahí. Y euro neozelandés. Miren lo bonito. Tomas de liquidez en esta zona. Lo más probable es que se dirija hacia este nivel. Para tomar nuevamente oportunidades en compra. Y volver a subir. Entonces es de los más cercanos que tenemos en este momento. Euro neozelandés. Voy a un marco de tiempo de 4 horas. Y lo que voy a hacer es esperar un cambio de estructura. Bien. Bien. Aquí tenemos un movimiento bajista. Ante un retroceso. Podríamos esperar. Una buena entrada. Entonces tenemos estructura bajista. Tras un pion h del punto alto, punto bajo. Ya se está formando una vela verde ahí. Y ante un retroceso al 78. Estamos hablando de que si estos fueran los order blocks. Estamos hablando de un precio de 1.70 como precio de entrada. Interesante en venta. 1.70 está interesante para la venta. Conecta con un nivel fuerte de soporte o resistencia. Como pueden ver aquí. Ya que el 1.70 es un buen precio de entrada. Vamos a esperar que retroceda un poquito aquí. Ahí está la razón por la cual está peleando. El precio en esa zona. 1.70 aquí. Y movimiento hacia abajo. Listo. En caso de tomar una entrada en ese punto. Esto va al final del order block. Y profita menos 27. Vamos viendo una relación riesgo-beneficio. 2.92 de momento. 1.70. Podríamos poner. 28 pips de stop loss. Y 87 pips de ganancia. Me da 3.11 la relación riesgo-beneficio. Está bien. Es una buena relación. Pues podríamos esperar. El precio igual continúe hasta esta zona inferior. Entonces. Pues está bien. Listo. Tengámoslo ahí presente. Voy a colocar una alerta. En este nivel. Para que cuando yo esté así súper cerca. Cerca para poner orden. Y así. Simplemente estoy pendiente. Y así. Cuando el precio toque ese nivel. Ahí ya quedó la alerta. Cuando el precio toque ese nivel. Me avisa. Y yo voy y pongo la orden de 20. EuroCAD. Está muy muy alto. Rechazando esta zona. Por el momento no hay nada. Por el momento no hay nada. Voy a quitar todo. Simplemente hacer. Una línea de tendencia que sea muy prolongada aquí. que de momento no hay nada. Que de momento no me muestra nada. EuroCAD. Encantado. Proceso de retroceso. Ahora movimiento alcista. Tiene una zona fuertísima del marco de tiempo mensual. Organizamos el semanal. Perfecto. Es una zona súper fuerte. Una línea de tendencia muy muy fuerte. Cambio de estructura aquí. Patrón M. Si trazo el Fibonacci. El punto bajo. El punto alto. Recuerden. Tenemos ahí una estructura alcista. Perfecto. Order block. Y en esa zona se espera el rebote. Bien. Ahí está. Marco de tiempo de 4 horas. Hay cambio de estructura. Marco de tiempo de 1 hora. Llevo cambio de estructura. Vino. Tocó. Se fue. O sea. Va a toda. Posiblemente en el marco de tiempo de 4 horas. Podríamos esperar un cambio aquí en la contratendencia. Va a subir un poquito más. El impulso le queda un espacio. Y ante la ruptura. Voy a ir al de 1 hora. Perfecto. Ante la ruptura de este nivel. Podríamos esperar retroceso y movimiento en compra. Entonces. Vamos a esperar aquí. Y ya tenemos el order block. Bien. Precio retrocede. Toca esta zona. Y boom. Marca. Entonces. Vamos a esperar un nuevo retroceso. Sabemos que es alcista. Precio arriba. Precio abajo. Y tomamos posición en compra. Listo. Necesitamos ahí. Espera. Pelita roja. Para poder trazar FIU. Y continuar. Neoselandes dólar. Ahí en lo mismo. No toma liquidez por debajo de esto. Todavía le falta. Pero está en una zona bien relevante. Neoselandes cat completamente bajista. Respeto el breaker block. Precio siguió. Precio siguió. Precio. Precio de arriba abajo. Muy bien. Conecta perfecto con el order block. Y en la zona del 87.200. Podríamos buscar ventas. Se acerca. Está cercano. Entonces. Espérenlo ahí. Ya saben. Vamos a un marco de tiempo más pequeño. Esperamos. Divergencia. Incremento de volumen. Para saber que las institucionales ataquen el precio. Precio ahí. Cambio de estructura. Retroceso. Y vamos a inventar. Listo. Para que lo tengan ahí en cuenta. Si eso llega a suceder. Neoselandes yen. Arrancando de la parte inferior. Aquí tengo las explicaciones. Muchas veces. Tengo explicaciones ahí. Bien. Respetando. Tomando zona de liquidez. Y la marco de tiempo más pequeño. Y ante un cambio de estructura. Que ya se dio. Retroceso a esta zona. Y bueno. Vamos en compra. Y todavía no hay aumento de volumen fuerte. El volumen fuerte estuvo acá. Ya está promedio a las órdenes. O sea. Que el precio. Muy probablemente. Después de hacer este cambio de estructura. Retroceda un poco. A este nivel. Que está súper. Súper. Súper interesante. 78.200. Entonces. Y de aquí. Continúa su movimiento alcista. Listo. Katjen está. En las nubes. Haciendo una figura de plato. Posiblemente gira. Vanille buscar esta línea de tendencia. Pero todavía. No tiene nada definido. Y el VS30. Continúa su trepar. Hacia. El espacio. Porque es que esto va a seguir. De para arriba. Listo. El protector de toma liquidez. Aquí. Continúa subiendo. Su próxima parada. Va a ser esta. Acá arriba. En los 67 dólares. El VS de COP. Amanece. Completamente alcista. Desde los últimos días. Venía subiendo. Y bueno. Ahora vuelve. Respecto a la línea de tendencia. Continúa subiendo. Se lleva a esta zona de aquí. Posiblemente haga un pequeño retroceso. Y luego continúe. Para seguir trepando. Aparte la situación del país. Pues no ayuda. Que el precio colombiano. Se favorezca. Entonces. Pues lo más probable. Es que el dólar en Colombia. Pues siga subiendo. Y subiendo. Listo. Bitcoin nuevamente. Tuvo otra caída fuerte. Llegó. Ayer a las 11 de la mañana. A los 31 mil dólares. Nuevamente. Miren que la estructura. Continúa siendo bajista. Trácelo como lo tráce. La estructura. Continúa siendo bajista. No ha podido romper esos niveles. No hace altos más altos. Sino que continúa. Haciendo movimientos bajistas. O sea que. Podríamos esperar. Precios de Bitcoin. Mucho más abajo. Hay algunas personas. Que lo definen más abajo. Yo también lo defino. Un poco más abajo. Cerca de los 19 mil. Entonces. Esperar. El buen momento para comprar. Si quieren empezar a comprar. Y hacer promedios. Ahí es el momento. Si. Está en 37 mil. En este momento. Se mueve con bastante liquidez. Pero yo. Para hacer compras. Lo voy a esperar. Un poquito más abajo. ¿Listo? Para hacer compras. Recuerden que lo que yo hago con Bitcoin. Simplemente es. Comprar y sostener. A modo de ahorro. Inversión. No es nada más. ¿Listo? En algún momento. Que se vuelva a disparar. Pues uno vende. Espera que vuelva a estar barato. Vuelvo y compro. Vuelvo y espero que suba. Vendo. Así. Sencillo. No es más. Simplemente como inversión. ¿Listo? De valorización. Bueno. En este momento. Nos encontramos en la ciudad de Barranquilla. Listas todas las personas de la ciudad de Barranquilla. Iniciamos hoy 7 de la noche. Hotel Enhanche Collection del Toprado. Y. La próxima semana en Cali. Iniciamos en Cali. El. 31 de mayo. Entre 8 días. O sea. Están muy pendientes las personas de Cali. Para iniciar. Y bueno. De ahí ya luego nos venimos con Medellín el 12 de julio. En lo que son entrenamientos presenciales. ¿Listo? Entonces ya saben. Compartan todo este contenido. Es contenido gratuito. A muchas personas yo sé que les interesa. Les sirve. Al que no le parezca. Pues. Muy sencillo. No me siga. Porque es que hay unos que escriben solo para joder. Entonces pues. Pues no me siga. Y listo. Es muy simple. Y. Y bueno. Espero. Podamos seguir compartiendo el miércoles. En el Facebook Live. Para darle continuidad a este análisis. Para ver qué ha pasado. En la mitad de semana. Y recuerden vernos allá. ¿Listo? Miércoles. 9 de la mañana. Por Facebook Live. Y ya saben. Si tienen cualquier pregunta. Pues me la dejan aquí en los comentarios. Que yo siempre les respondo. Un saludito para todos. Andrés Zúñiga de TagTrade. Y nos vemos en una próxima. Chao. 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 Chao.